Bueno, vámonos ahora con Dianita que está del otro lado del estudio para presentar una entrevista que hizo con Marta Higareda. Saludos. Hola chicos, sí, efectivamente entrevisté a Marta Higareda y nos platica cómo fue su experiencia al trabajar al lado de un grande de la actuación, Kevin Kostner. Veamos. Ay, fue padrísimo. Es un hombre, la verdad, ¿cómo lo puedo decir? Pues súper profesional, muy generoso, como persona y como actor también. Y muy divertido. Nos platica cómo se prepara para esas escenas románticas donde le toca usar muy poca ropa, como lo hizo en su película titulada Niñas Mal. Hay diferentes, dependiendo de la película y así, hay escenas donde uno utiliza una doble y hay escenas donde sí eres tú. Este, ¿cómo te preparas? Pues, en ese caso, ¿quién fue? ¿Tú o tu doble? En una parte fue una doble y en otra parte fui yo. Híjole, hay muy poquita gente en el set, es como todo muy cuidadoso, muy profesional, como cuando haces otro tipo de escenas, o sea, es una escena más al final de cuentas. También nos comenta con quién le gustaría trabajar en el futuro. Me gustaría trabajar en el futuro con Demian Bichir otra vez, que ya he trabajado con él, pero tengo muchas ganas. Y me encantaría hacer algo con Robert De Niro. Ay, chicos, y cabe mencionar que Marta Higareda fue una de las concursantes de la nueva temporada de Reto Famosos. Así que estará próximamente este jueves para que la veamos de 6.5 Centro. Regreso con ustedes. Gracias, muchísimas gracias, por supuesto, el debut aquí en Estrella TV de la sensacional, esta mujer hermosísima que me encanta, Consuelo Duval. Pero vámonos hasta México. No, 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 no.